Me estoy amañando Con la chiquitina de la calle 10, ella es pequeñita pero es pura miel Con la chiquitina de la calle 10, ella es pequeñita pero es pura miel Parece que me estoy amañando Y que sabrosura tiene esa chiquitina Parece que me estoy amañando Con la chiquitina de la calle 10, ella es pequeñita pero es pura miel Con la chiquitina de la calle 10, ella es pequeñita pero es pura miel Parece que me estoy amañando 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 Buena como la mamá, buena como la hermana Buena como la mamá, buena como la hermana Ay que está buena como la mamá, caderona como la hermana No me importa que sea chiquitina pero tiene una buena cosa en verdad Buena como la mamá, buena como la hermana Buena como la mamá, buena como la hermana Ay que está buena como la mamá, caderona como la hermana No me importa que sea chiquitina pero tiene una buena cosa en verdad Ay Y aquella cosota Domingo Lugo y la chiquitina Buena como la mamá, buena como la hermana Buena como la mamá, buena como la hermana Ay que está buena como la mamá, caderona como la hermana No me importa que sea chiquitina pero tiene una buena cosa en verdad Buena como la mamá, buena como la hermana Buena como la mamá, buena como la hermana Ay que está buena como la mamá, caderona como la hermana No me importa que sea chiquitina pero tiene una buena cosa en verdad Y la chiquitina de la calle 10